Así amanecieron las principales oficinas de la empresa de correos de Bolivia, Ecobol, con resguardo policial y con un comunicado sobre su cierre. Los malos manejos, nunca se han preocupado por modernizar el servicio. Hoy en día está de mal el comercio electrónico, que nunca se ha podido implementar en el servicio postal boliviano. Solamente operábamos lo que nos llegaba. El decreto supremo 3459, aprobado en reunión de gabinete del pasado miércoles, dio paso al cierre de la empresa de correos, que enfrentaba problemas de liquidez. Las oficinas en distintas ciudades amanecieron con fuerte resguardo policial y comunicados pegados en puertas y que daban cuenta del cierre y del inicio de trámites de liquidez salarial. Todos los trabajadores estamos en estado de emergencia. Todos los trabajadores tienen que pagarnos, todos los trabajadores tenemos derecho a los beneficios. El viceministro de Telecomunicaciones, Marco Vázquez, justificó la decisión con el argumento de que la firma ya operaba con números rojos y garantizó que los más de 300 trabajadores despedidos recibirán su liquidez respectiva. Se creó una unidad alquiladora para poder dar el cierre de la empresa ECOBOL, que tradicionalmente ha sido arrasada por el tema tecnológico. Ya el servicio tradicional de correos ha ido perdiendo mucho mercado en los últimos años. Es una crisis que se enfrenta a nivel mundial, básicamente, en todos los servicios de operadores de correos y que esto lo que requiere es una reinvención, es una reforma en este sector. Se dio a conocer que un nuevo operador postal entrará en funcionamiento, aunque aún no se conoce cuándo y bajo qué características. También para tranquilidad de los trabajadores, los trabajadores de la empresa de correos de Bolivia, ya se ha previsto en la norma, en el decreto, el pago de los beneficios sociales, tienen los recursos garantizados para efectuar esto y bueno, es darles también esa tranquilidad que se va a proceder conforme a la ley, conforme a lo que manda la Ley General del Trabajo. Recordemos que la firma estatal fue creada mediante decreto 22.616 de 1990 y reemplazó a la entonces Dirección General de Correos. De acuerdo con la norma, la firma se crea como empresa pública de administración descentralizada del Estado con personería jurídica propia. Además, se establece que su funcionamiento es con recursos propios. En las oficinas de la unidad de liquidez de ECOBOL, ya algunos trabajadores hacían filas para tramitar su liquidez. Varios de ellos estaban más de 20 años y señalaron que este cierre no fue comunicado oportunamente. Sin embargo, admitieron que se veía venir por los constantes problemas económicos por los que se atravesaban. Los trabajadores nos vamos a reunir y vamos a tomar determinaciones o daremos a conocer en su momento oportuno. ¿Cuántos años ha trabajado? 23 años. Autoridades de gobierno recordaron que se hicieron esfuerzos sin resultados para poder poner a flote a la empresa y se anunció que en su lugar será creada la Agencia Boliviana de Correos para el servicio postal en el país.